Nena, nena, enamorado estoy, hay en todo mi ser amor Dime, dime, si hay en tu corazón un rinconcito para mí Mi amor sincero te lo daré, es diferente de lo que crees tú Dime, dime, solo por esta vez te quiero yo a ti La diferencia de nuestro amor será hermosa pues solo es para ti Dime, dime, solo por esta vez te quiero yo a ti Nena, nena, enamorado estoy, hay en todo mi ser amor Dime, dime, si hay en tu corazón un rinconcito para mí Mi amor sincero te lo daré, es diferente de lo que crees tú Dime, dime, solo por esta vez te quiero yo a ti Dime, dime, solo por esta vez en tu corazón un rinconcito para mí Gracias.